hola bienvenidas y bienvenidos a cocina con budi hoy en el canal vamos a preparar como decía lolita flores en su canción un arroz con bacalao a continuación os enseño los ingredientes que voy a utilizar los tendréis también al final del vídeo y las cantidades exactas en la caja de descripción del mismo pues nada más vámonos bailando salandonga un arroz con bacalao vámonos a ello para elaborar nuestra receta vamos a usar sal medio puerro arroz del tipo bomba salmorreta pimentón dulce de la vera unas hebras de azafrán aceite de oliva virgen extra este tiene un toque de ajo coliflor bacalao desmigado y desalado y caldo de bacalao este le echo yo con unas delicias de bacalao y unas espinas un puerro y unas zanahorias ponemos nuestra paella al fuego le vamos a echar como tres cucharadas de aceite de oliva virgen extra aproximadamente a ojo de buen cubero el puerro le hemos cortado y le hemos troceado en bruno a y lo cogemos y lo echamos lo vamos a rehogar un par de minutos a fuego suave una pizquita de sal y rehogamos esos tres minutos pasados esos tres minutos le vamos a echar dos cucharadas de salmorreta las almorretas es una mezcla ceñora tomate ajo y perejil os voy a dejar un enlace arriba a la derecha para que veáis cómo se hace las almorretas movemos un poquito integramos echamos media cucharadita de pimentón dulce de la vera unas hebras de azafrán que esto le va a aportar color y sabor una vueltecita que no se nos queme el pimentón el bacalao desmigado vueltecita para integrarlo echamos la coliflor echamos el arroz y ahora lo vamos a sofreír todo el conjunto durante dos minutos lo que vamos a hacer es nacarar un poquito el arroz o sofreír y le vamos a echar el caldo que a ser posible que esté muy caliente integramos bien removemos bien para que se integre todo y se remuevan los ingredientes por toda la paella y ahora lo vamos a llevar a ebullición ya está entrando en ebullición y ahora lo que vamos a hacer es tener los primeros ocho minutos a fuego fuerte bisby avísame en ocho minutos perfecto pongo la cuenta atrás de ocho minutos en marcha pasados los ocho minutos bajamos a fuego pobre y lo dejamos otros siete minutos asado el tiempo restante las retiramos del fuego y la vamos a dejar reposar cinco minutos antes de llevarla a la mesa también os dejaré por aquí arriba un par de enlaces para algunos platos de arroz que también tengo en el canal como otra cosa más como nota adicional que se me olvidaba como os habéis dado cuenta no le echado nada de sal ya que el caldo de bacalao ya llevaba sal y con el poquito que le hemos echado para el puerro ha sobrado y aquí os enseño después de los cinco minutos abrimos el arroz para que veáis cómo está de suerte citó y todo bueno pues aquí tenemos nuestro arroz con bacalao y hasta aquí la receta de hoy espero que os haya gustado ya sabéis que si os gusta dedito arriba que con eso me motivaréis para seguir subiendo muchos más vídeos al canal pues nada más como siempre digo nos vemos en las cocinas hasta pronto y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.